Por diseñar el cambio, diseñar el cambio, agente de cambio, por diseñar el cambio, diseñar el cambio. ¿Por qué estamos participando en Diseñar el Cambio 2015-2016? Por buscar una solución a uno de los problemas de lectura en cuanto a fomentar los libros en los primeros años, en cuanto a nuestro lugar desde los primeros grados. La primera etapa se llama Siete. Hemos detectado que lo que respecta al nivel básico de educación, quíter, primaria, secundaria, los alumnos no tienen el hábito de la lectura y un porcentaje muy alto no sabe leer. Es decir, no tiene una velocidad lectora, una fluidez correcta y mucho menos comprende lo que lee. En conclusión, número uno, no tenemos buenos lectores. Número dos, no existe un custo libre por la lectura. Número tres, ni los padres ni los alumnos tienen la costumbre de juntarse para leer libros. Número cuatro, si logramos que los niños pequeños de la escuela sean buenos lectores, la educación de los planteles escolares subirá su nivel educativo. Número cinco, con todo ello nuestra comunidad se transformará en un lugar donde hay buenos hábitos de la lectura y el gusto por los libros. La segunda etapa se llama Imagina. Nosotros imaginamos muchas soluciones para esta problemática, pero después de una ayuda de ideas en nuestro grupo, hicimos un plan de trabajo y esta es una de las actividades que vamos a implementar en nuestra escuela y en nuestra comunidad para fomentar más el acto de la lectura y también buscar que exista más gusto por los libros. Por eso venimos a invitarlos a participar. Y ya en serio, les advierto una cosa. ¿Saben qué? Dicen que los que leen viven menos. Viven menos estresados, bien menos aburridos, bien menos amargados, bien menos engañados, bien menos explotados. Así que mejor, vamos a leer. ¿Verdad que sí? Bueno, y ahora sí, te disfruta en esta presentación de la lectura y los libros. ¡Vamos a la superlectura! ¡Wow! Diseña el cambio, diseña el cambio, agente, te cambio.